Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Hoy tenemos la fortuna de recibir a uno de los grandes intelectuales de este país, Roger Bartra. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Un placer estar aquí. ¿Corremos el riesgo de regresar a la jaula de la melancolía? ¿Melancolía lo diré bien? Yo creo que lo que tenemos enfrente no es tanto el riesgo de regresar a la jaula de la melancolía, pero una amenaza, una amenaza de un proyecto de restauración del antiguo régimen, del régimen de la época de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo. Una amenaza de restauración, pero como sabemos bien, las restauraciones son imposibles. Entonces, estamos viviendo bajo esa amenaza, pero no creo que sea posible que ocurra. Pero el intento de restauración, que es lo que estamos viviendo, puede provocar serios problemas, desestabilizar muchas cosas, porque ese intento de restauración implica una restauración del autoritarismo. No será el mismo autoritarismo de 50 años, pero será un autoritarismo, ya lo es en realidad. Pero el mundo, doctor Bartra, está para eso. Te pregunto, ¿hay vías férreas que te lleven a la estación del pasado y digan, ah, bienvenidos al mundo de los 50? Bueno, el presidente dijo, quiero que la Constitución esté como en tiempos de López Mateos. A lo mejor le encantaría tener una presencia como la de López Mateos también, ¿no? Seguramente, pero yo me acuerdo, soy suficientemente viejo para eso, que en la época de López Mateos yo militaba en un grupo encabezado por Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo, un gran dirigente campesino del estado de Morelos, fue asesinado por órdenes del presidente López Mateos, no solamente fue asesinado él, sino toda su familia. Bueno, ese es el autoritarismo de aquella época. Había una tremenda represión, por supuesto no había ni un asomo de democracia. Eso a mí me asusta, desde luego. No creo que sea posible un retorno a eso, pero el simple intento de restaurarlo a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque en el intento de restauración se puede crear una situación caótica, una gran desestabilización, cosas muy extrañas y peligrosas. Claro, ciertamente. Por eso insistes tú, bueno, lo has hecho a través de manifiestos, y lo leo claramente en este libro, que las elecciones de este año son particularmente relevantes, ¿no? Son muy peligrosas, es un momento difícil. Existe, creo, la posibilidad de frenar la deriva autoritaria, pero no es seguro, no es seguro, porque el presidente López Obrador tiene una base social potente, poderosa y amplia. Tú explicas con amplitud todo este tema del populismo, cómo se da, y bueno, se explica también cómo llegamos a esto, ¿no? O sea, el regreso a la jaula de la melancolía también tiene, pues, múltiples patrocinadores, ¿no? Cómo fuimos desgastándonos de una idea de la democracia. Por cierto, leo el primer capítulo este de Semo con el presidente. No me acordaba yo de esa escena. Se ve que le gustaba más el Bartra marxista-leninista que el Bartra demócrata-liberal, ¿no? O socialdemócrata, ¿no? Le gusta más, pero digamos, esta idea de cómo llegamos a todo esto, o sea, ¿por qué la democracia nos resultó finalmente tan desgastante? Y esto que tú has llamado la post-mexicanidad no arraigó de la manera que esperaban muchos. Doctor Bartra. La superación del nacionalismo, del terrible nacionalismo ligado al régimen autoritario del siglo pasado, no se dio por completo. Yo había celebrado esa transición con la alternancia y la transición democrática. Parecía que ya nos dirigíamos a lo que llamé irónicamente una condición post-mexicana. Pero la sorpresa es que, de alguna manera, tendencias internas a esa cultura populista, que es muy antigua en México, la cultura priista-populista es muy antigua, revivieron en el seno del partido revolucionario del PRD y encarnaron en el movimiento que encabeza López Obrador. Así que, en ese sentido, hay una especie de retroceso y un retorno del viejo nacionalismo. Vamos a ver qué tanto puede arraigar. Pero esa es la base que están intentando construir ahora los funcionarios y dirigentes de la 4T. Y además, digamos, toda esta nueva coalición que tenemos, que se explica por la, digamos, coyuntura política, si no recuerda la profunda, el carácter grisáceo de la política mexicana, y es que hemos tenido unas élites políticas de una mediocridad, doctor Bartra, pasmosa, ¿no? Es terrible, es terrible que la transición democrática haya sido impulsada por políticos tan mediocres. Ellos fueron los que la impulsaron, la acabaron aceptando desde la época del presidente Zedillo, periistas, perredistas y panistas. Pero, ciertamente, una clase política bastante mediocre, pero esa misma clase política permitió, auspició, encaminó la transición democrática. Y esa transición democrática es la que permitió el triunfo de López Obrador. Y ahora él mismo quiere liquidar a esos tres partidos que, de alguna manera, fueron los constructores de esa transición democrática. Entonces, ahí hay una paradoja trágica muy complicada. Que ahora, en estas, digamos, elecciones, sería lo que está en juego, ¿no? El tema más importante de esta convocatoria. Es lo que está en juego en estas elecciones. Mucha gente piensa que, en realidad, no hay partidos de oposición. El propio López Obrador los menosprecia, menosprecia incluso a su propio partido. Considera que la principal oposición son los medios de comunicación, donde encuentra que se le enfrentan críticamente de manera masiva y desprecia a los partidos. Pero las elecciones... Y a los intelectuales, ¿no? Ustedes les han dado una parte de los desplegados. Duras palabras, ¿no? Exactamente, los intelectuales, justamente durante esta transición democrática, muchos acabamos insertados en los medios masivos de comunicación de una u otra manera. Y eso es algo que es muy importante y que irrita profundamente al presidente de la República. Con estas armas, con estos partidos, con estos medios, los medios sí han cambiado de una manera extraordinaria durante los veintitantos años de transición. Es realmente la penetración de la libertad en los medios masivos de comunicación. No pretendo que sean perfectos. Ahí hay también bastante mediocridad. Pero sí, hay una vitalidad extraordinaria. Así que yo confío... Nos ha planteado que seamos arco y que la prensa tiene dos caminos. Apoyar al gobierno o no entender el movimiento histórico. Yo insisto que este gobierno se presenta, digamos, asumir a sí mismo como un gobierno a la altura del arte, un gobierno de las grandes transformaciones. Pero a los intelectuales les deja el camino solamente de reverenciarlo. Esta primera escena con Semo, que es una escena como muy... Digamos, yo me la imagino más soviética, doctor Bartra, que, bueno, no sé si en la tradición política mexicana el cortesanismo con los anteriores presidentes era así, ¿no? Los intelectuales eran así, o sea, la salamería llegaba a esos niveles. Pero me la imagino más soviética que propiamente mexicana. Es cierto. Tiene un tufo diferente, porque, a diferencia de la situación previa, digamos, a lo largo del siglo XX, la mayor parte de los intelectuales, más o menos, circuló en torno del gobierno nacionalista revolucionario. Con algunas alas críticas, que llegaron a expresarse de manera muy brillante, por ejemplo, con Octavio Paz o con Carlos Fuentes. Pero, de todas maneras, la masa de la intelectualidad giraba en torno del gobierno. Pero había como ventanas, ¿no? Digo, estaban los rey ceroles, los muñozledos. Había como un diálogo, no sé si ritual, pero en una fase más constructiva. Actualmente es, ¿qué dicen estos señores? Que están defendiendo intereses de sabrá Dios que raigambre, doctor Bartra. Es la descalificación. Lo acabamos de ver con José Ramón Cosío, ¿no? Exactamente. Ese menosprecio por el juez José Ramón Cosío, que es una persona extraordinariamente culta e inteligente, es una vergüenza. Pero hay intelectuales cortesanos, efectivamente, más al estilo, efectivamente, de los países socialistas en su peor época. Pero cada vez hay menos y me sorprende. Usted retoma Piquet y habla, por supuesto, de las alternativas. Hay poco diálogo de la 4T, ya no digo con el sector intelectual, descansan más en redes sociales agresivas y en descalificación, lo cual prueba que muchos argumentos no tienen. No han optado por persuadir o por hacer un trabajo ideológico más o menos sofisticado, sino literalmente avasallar, ¿no? Con redes sociales y un mecanismo más, más como de asamblea, ¿no? En una facultad, mucho más que un trabajo de seminario refinado. En fin, veo pocos intelectuales apoyando a la 4T. Son pocos, viven en una situación precaria. La mayoría tienden hacia la izquierda, pero dentro del seno de un gobierno derechista. Entonces, están en una situación muy incómoda. No parecen dispuestos a teorizar, a razonar una defensa, sino que están a la espera de que las redes sociales, con su tremenda agresividad, marginen a la intelectualidad crítica. Bueno, gracias a los medios de comunicación masiva, esto no está siendo logrado, por suerte, por estas redes no presoradoristas. Ya. Hay efectivamente un reduccionismo y un ánimo, digamos, de busca del pasado. Hace unos días vi una encuesta, doctor Bartra, en España, debo decir, no era mexicana. El 70% de los jóvenes no recuerda quién era tejero. Y yo me pregunto cómo se puede efectivamente defender la democracia si no te acuerdas de quiénes son sus enemigos. O crees que la democracia llegó y que está ahí por, digamos, arte de magia. Pero no hay como una, digamos, una especie de epidemia política en el sentido de glorificar un pasado que nunca jamás existió. Seguramente. O sea, en México, Hungría, Polonia, Rusia, y su misión. Bueno, el populismo que adquiere fuertes inclinaciones nacionalistas, por lo mismo, tiende a pensar que hubo un pasado, una época de oro, una edad de oro, a la cual es necesario regresar, o por lo menos hay que inspirarse en ella. A pesar de que algunos, tal vez ya no somos mayoría, recordamos perfectamente que ese pasado, ese pasado de los años 50, 60, 70, dominado por el PRI, por el despotismo nacionalista, era verdaderamente terrible. Hay que pensar que en esa época que ha sido, de la que hablamos hace poco, el más grande, uno de los más grandes pintores mexicanos, Siqueiros, estaba en la cárcel. Dirigentes obreros, muy importante, estaba en la cárcel. La represión era terrible, los asesinatos políticos, la violencia contra la oposición, que era marginal, pero igual era perseguida de manera terrible. Yo sufrí esa situación, desde luego, porque era un militante de izquierda. Desgraciadamente, una gran parte de la población no vivió eso, y de alguna manera, parece que se ha borrado del imaginario político mexicano. Y eso sí es verdaderamente lamentable, porque eso no permite apreciar el gran valor que ha tenido la transición democrática mexicana, que con todos sus defectos ha sido una transición de terciopelo, pacífica, que ha producido una alternancia, y la situación es enormemente mejor de lo que habíamos vivido. Y ahora, estamos ante el peligro de un retroceso, o más bien, diría yo, de avanzar hacia formas nuevas de autoritarismo, porque no se puede regresar al pasado. Sí, claro. Esto que llaman ahora algunos iliberales o no democráticos, son tendencias que están como muy arraigadas, pero están llevando a que los partidos tengan cada vez menos discusiones, ¿no? Yo entiendo que haya partidos menos ideológicos ahora, pero veo, doctor Bartra, partidos menos teóricos, ¿no? como incapaces de explicar la complejidad de una sociedad como la que hoy tenemos, desde los temas sanitarios hasta la creación de riqueza o distribución de la misma, ¿no? O sea, una carencia seria. Por eso, usted retoma Piquet y lo discuta, pero ve una carencia de un debate teórico al interior de los partidos de cuáles son las verdaderas alternativas que tiene el país y todo se centra en el populismo o el no populismo, ¿no? Bueno, es que esa reducción a una polaridad es algo que es terriblemente dañino porque en realidad no podemos pretender quienes somos críticos de la 4T que tenemos toda la verdad. De hecho, la oposición es muy plural y la 4T también, no tan plural como la oposición, pero también está llena de fisuras. Desgraciadamente, eso es lo que mi libro trata de, tal vez utóficamente, de corregir, es volver a la discusión, a las ideas, al análisis. Mi libro intenta comprender el carácter del gobierno de la 4T. Ese libro no es solamente, es también, pero es una crítica muy fuerte al gobierno, pero es un intento de entenderlo, de ver cómo funciona, cuál es su mecánica, qué clase de populismo es el que lo anima. Tiene una intención teórica que yo espero, espero, a lo mejor espejo de utópico, pero aspiro a que impulse un poco la discusión, las ideas. Pues a mí, a mí me ha resultado, doctor Bartra, francamente estimulante, recomiendo ampliamente su lectura. Muy agradecido por la entrevista y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias, Leonardo, ha sido un placer, como siempre, platicar contigo, hasta muy pronto, espero que no esperes a que publique otro libro, porque es lento esto de posicionar libros. Nos veremos antes. Un gran abrazo. Bueno, pues ahí lo tiene Roger Bartra, autor de este libro, El regreso a la jaula, el fracaso del observador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.